Se da la partida de la segunda del programa. De inmediato Indy Jacob busca la punta. Por fuera avanza Américo Song para igualar y dominar. Américo Song ha quedado en la punta en el segundo lugar Indy Jacob. En el tercer puesto cerca la baranda Humo. En el cuarto lugar Locomotor. En el quinto puesto Pinkman. Más atrás viene ubicándose Costa Norte. A continuación dejaron a Newt Problink. Ingresaron al poste de los últimos 800 y es Américo Song el que marcha en la punta. Américo Song adelante en el segundo lugar Indy Jacob. En el tercer puesto cerca la baranda se ubica Humo. En el cuarto lugar Costa Norte y en el quinto puesto pasando Newt Problink. Van ingresando así a los últimos 500 Américo Song con ligera ventaja. Américo Song adelante en el segundo lugar Indy Jacob. En el recta final Américo Song. Indy Jacob tercero Humo y cuarto abierto Newt Problink. Faltando exactamente 300 para la meta Indy Jacob. Américo Song. Newt Problink cuarto humo por el medio. Último a 200 ha dominado Newt Problink. Newt Problink ha quedado en la punta. Humo pasa al segundo lugar. Último 120. Newt Problink en la punta. Newt Problink tres cuerpos de ventaja. Humo en el segundo lugar. Tercero Américo Song. Llega a la meta. El cuarto lugar para Indy Jacob. Luego remata Costa Norte. Locomotor Pinkman. Gana la segunda carrera del programa. El número seis Newt Problink. Con la monta de Víctor Salazar. El número seis Newt Problink. 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 El número seis Newt Problink.